Ahora te toca a ti, ahora te toca ser su dueño La tuve y la perdí, ahora ocupará sus sueños Es frágil como el cristal, mariposa de terciopelo Tendrás que dejarla volar sin que la lleve el viento Cuídala, no dejes que le hagan daño Por más que no estén a mi lado, debo confesarte que aún la sigo amando Cuídala, no dejes que le falte nada Sé que no me pertenecen, pero no puedo dejar de amarla Ahora te toca a ti, ahora disfrutarás de sus sonrisas Ya sé que la vida es así, tuyo será el calor de sus caricias Es frágil como el cristal, mariposa de terciopelo Tendrás que dejarla volar sin que la lleve el viento Cuídala, no dejes que le hagan daño Por más que no estén a mi lado, debo confesarte que aún la sigo amando Cuídala, no dejes que le falte nada Sé que no me pertenecen, pero no puedo dejar de amarla Cuídala, no dejes que le falte nada Cuídala, no dejes que le falte nada Cuídala, no dejes que le falte nada Por más que no estén a mi lado, debo confesarte que aún la sigo amando Cuídala, no dejes que le falte nada Sé que no me pertenecen, pero no puedo dejar de amarla Cuídala, cuídala, cuídala Porque ella es una mariposa al viento Si sopla fuerte a ti, te la voy a dar Cuídala, 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 cuídala Porque ella es mi muñeca de cera Y no le gustan, no, vaya a la oscuridad Cuídala, 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 cuídala Son las cosas de la vida Son las cosas del amor Unas se vuelven espinas Y otras se convierten en canción Unas se vuelven espinas Ceuta, la boca, cuídala, cuídala Con el amor Y eso Cuídala Son las cosas del amor Coca-Cola Gracias por ver el video